hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar una tarta de arándanos con una cobertura de chocolate es una auténtica delicia si la quieres hacer te dejo los ingredientes acá abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos partimos 150 gramos de galletas maría le metimos la picadora la tapamos que le damos caña una vez la tenemos listas las ponemos en un bol y añadimos 60 gramos de mantequilla fundida pero mezclamos la vertemos en el molde que es de 20 centímetros de diámetro la presionamos con una cuchara la repartimos bien por toda la base intentamos no dejar ningún hueco le llevamos al frigorífico seguimos con la receta y en otro bol con agua fría ponemos 5 láminas de gelatina y la dejamos deshidratar y para relleno ponemos una cazuela a fuego bajo y ponemos 300 gramos de arándanos y añadimos 25 gramos de azúcar con una cucharada de isombo de limón y lo mezclamos esto ya casi lo tenemos apagamos el fuego y lo batimos una vez lo tenemos bien triturado escorremos la filatina y la añadimos lo mezclamos hasta que se integra completamente mira que crema queda perfecta esto es lo que estábamos buscando la dejamos reposar y en un bol ponemos 400 gramos de queso crema le añadimos 125 gramos de azúcar 160 mililitros de nata para montar o crema de leche para batir o la cucharada de esencia de vainilla y batimos todo y una vez lo tenemos añadimos la crema de arándanos mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y darle a me gusta de esa manera no perdas ninguna receta nueva y lo mezclamos hasta que nos queda un color muy bonito lo vertemos sobre la base y con una lengua pastelera sacamos el resto lo alisamos por arriba todo lo que podamos y lo llevamos al frigorífico y seguimos con la receta ahora vamos con la cobertura en un bol pequeño ponemos 50 gramos de chocolate negro le añadimos 10 gramos de mantequilla y 3 cucharadas de leche lo llevamos al microondas unos 30 segundos y lo mezclamos sacamos la tarta del frigorífico y lo vertemos sobre ella lo movemos para que extienda por toda la superficie y lo llevamos al frigorífico durante 4 horas y si es de un día para otro mucho mejor pasado el tiempo lo sacamos y lo desmoldamos damos el papel ¡oh que pinta! ¡qué color tan maravilloso! y lo decoramos con frangüesas y arándanos cada uno lo puede decorar como quiera la imaginación al poder y por último ponemos una hojita de menta ¡el esto! ¡mira qué maravilla! y ahora os voy a mostrar como queda por dentro mira, 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 es una pasada y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarlo ¡qué maravilla! os aconsejo que lo hagáis os vais a triunfar si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos ¡hasta la próxima! ¡chao! chau